hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a hacer el análisis de cerium desde la mano de b y dfi vale construye tu propio sueño tienes diferentes bonus vale por ejemplo 200 dólares cuando te completas el caic hasta 2.888 dólares construye tu sueño vale pues tiene digamos una parte de contado puedes comprar criptos de forma normal y corriente 360 criptos y 90 en moneda fiat vale bastante bastante sencillito puedes negociar en contado es decir sin apalancamiento tienes unos cuantos cruces vale aquí están tienes pues fijaros en bitcoin ethereum xrp los principales cruces de las principales criptos pues las puedes tener aquí vale aquí hay desde y como todo tenemos desde las que han bajado muchísimo hasta las que han subido muchísimo vale así que perfecto quieres convertir una moneda en otra vale bitcoin en tether para que quieras vale vas convirtiendo diferentes monedas con lo cual perfecto en este caso bitcoin directamente lo conviertes en en tether y la parte de derivados que es la que nosotros trabajamos principalmente además tienes una demo que te permite hacer pues práctica vale que está muy bien luego tienes derivados que son bitcoin contra tether cd contra tether muchos más que es los que aparecen aquí tienes contratos perfectos en criptomonedas que están basados en dólares estos están basados en tether estos están basados en dólares utilizarlos indistintamente nosotros trabajamos principalmente los que están basados en tether tienes tienes vale aquí están los precios en vivo el mercado precios de contados sobre un dc sobre bus dt diferentes estas son las tareas consigue 288 dólares en recompensas por completar tareas completa el que hice para conseguir la caja misteriosa bueno aparte de estas recompensas lo tenéis aquí pues tenéis aquí recompensas por poner el google autenticator a código anti piscin por unirse a la comunidad que es en telegram instagram twitter youtube linkedin por depositar hasta 50 dólares un compón perpetuo por primer quito depósito fijaos por depositar con estas herramientas de depósitos por depositar con 30 tt pues se pueden depositar el 10 por ciento del depósito si es 300 hasta 30 por apalancamiento vale por enviar comentarios pues te dan una recompensa aleatoria entre 5 a 5 mil vale luego recompensas avanzadas que si 30 50 10 300 700 en función de los volúmenes y en función de los depósitos con lo cual está bien que decir al final están bien y tareas exclusivas completar el caic de abrir cuenta es decir tienes una serie de tareas compartir las ganancias es decir te van dando bonus vale para ir bueno pues haciendo acumulando vale está tres mil dólares en bolos bueno nos vamos a nos vamos aquí tenemos nosotros nos ha llegado en el bonus wallet con lo cual podemos estamos haciendo trading con el bonus wallet que está bastante bien entonces tenemos el gráfico de serio cómo ha ido vamos a irnos entonces vamos a verlo porque es bastante interesante primero el gráfico diario el gráfico diario fijaos cómo tenemos esta vela súper fuerte que cayó hasta los 3200 básicamente que nos viene a decir esto ha subido desde la zona de los 2200 aproximadamente y está subiendo lineal hasta la zona de los casi 4000 vale entonces si cambiamos aquí tenemos la subida cambiamos el gráfico semanal entonces lo único que vemos es una gran volatilidad perfecto que es lo que tiene que ser y una sobrecompra en gráfico semanal bien gráfico diario sigue la subida aquí lo que tenemos es una gran limpieza de posiciones alcistas que se ve mejor en gráfico de cuatro horas que se ve mejor en gráfico de una hora entonces cuando sube la volatilidad lo ideal es tener este gráfico y tener muy claro cuáles son las zonas de control de tanto de soporte como de resistente vamos a cambiar esto vale entonces él los niveles que nos tenemos que fijar primero han hecho una caída vale han hecho una caída para limpiar posiciones alcistas apalancadas entonces todo esto entonces qué tenemos que hacer pues mira una cosa parece chorra pero en un mercado alcista hay que intentar comprar cuando en gráfico horario el rsi caiga por debajo de 30 ¿por qué? porque funciona parece una tontería pero al final hay que intentar tener cosas que funcionen vale a partir de aquí por lo menos comprar cuando sale y bueno eso no es tan fácil pero bueno pero al menos comprar cuando caiga por debajo de 30 entonces en este caso caería caería muy por debajo de 30 se fue al soporte más cercano que era el 3200 y desde ahí ha rebotado hasta el 3900 luego a partir de aquí si eres una persona digamos más teñida a lo que está pasando a lo mejor lo que te interesa es pues esperar a ver si pierde el 3700 entonces si pierde el 3700 es un buen momento para tomar beneficios tienes una subida desde la zona 2200-2300 y por debajo del 3700 tomas beneficios y ya vas a otra cosa ¿qué implica? implica que de alguna forma este mercado alcista ya se nos ha acabado ¿vale? la otra opción es comprar cuando supere el 3910 10 más o menos bueno voy a intentar tener otro movimiento alcista entonces este sería el primero la primera subida de 700 clonamos y esta sería la segunda subida que nos llevaría a la zona de los 3.000 de los 4.400 aproximadamente que sería más o menos un desde el entorno actual pues un 15% de subida aproximadamente son 500 dólares pues no llega 10 12 15% ¿qué suele suceder? suele suceder que cuando tenemos este rebote y este movimiento lateral lo normal es que suba ¿vale? es decir ha llegado a la zona de control que está cerca de los 4.000 pensar que los máximos históricos son 4.500 más o menos entonces de alguna forma pues está miedo a las alturas entonces lo importante es ¿cuánto retrocede después? pues si retrocede poco y se queda parado el 90% de las veces el que está cogiendo fuerzas está reduciendo la sobrecompra para pegar un subidón fuerte ¿vale? fijaos aquí ha caído se tira un montón de movimiento lateral y pum y nos explota ¿vale? ¿cuánto se tira de movimiento lateral? pues aquí se ha tirado prácticamente 3 o 4 días ¿vale? si lo ponemos aquí nos podemos encontrar con que se tira de movimiento lateral pues todo este tiempo fijaos si se tira todo este tiempo una subida fuerte una corrección y luego un rango lateral entonces nos podemos encontrar aquí con rango lateral durante dos semanas no sabemos cuánto entonces por eso es decir por eso es definir un sitio de stop es decir oye el 3.700 3.600 como stop ¿vale? si cae por debajo me voy y si no mantengo o cierro posiciones tomo todos los beneficios y simplemente aguardo a que salte por encima del 3.900 para llegar a los 4.500 y ahí tengo 600 dólares de beneficio por ETH ¿vale? es un buen es un muy buen valor que ha hecho una de las cosas que le solemos pedir a los instrumentos y es que después de una subida tengan una corrección ¿vale? fijaos que si hacemos este cálculo desde aquí como desde el mínimo desde la subida desde de 250 a 8 3 a 3 822 ha corregido exactamente el 0.382 o sea esta es la corrección mínima y mejor todo lo cual ha subido aproximadamente 1.600 dólares ha corregido aproximadamente 700 no llega 650 más o menos y tiene puede tener otra subida brutal de 1.600 dólares que le llevarían a los 5.000 ¿vale? que este sería el mayor recorrido posible los 5.000 dólares por ETH y lo hace siempre de una forma bastante controladita ¿vale? fijaos gráfico de 4 horas con sus correcciones y demás cuando llega cuando completa la corrección en un mercado alcista solemos tener un flash crash siempre ¿vale? en Bitcoin ha pasado de 6.900 de 69.000 a 59.000 más o menos en otros se ha quedado un poco más arriba en otros mercados se ha quedado un poco más abajo pero lo que ha hecho es que de repente llega casi a los 70.000 ¡pum! cae 10.000 dólares arrasa todas las posiciones alcistas que van muy apalancadas y otra vez se pone a subir entonces por este tipo de gráficos que ya lo conocemos desde hace muchos años el planteamiento es has hecho lo que tenías que hacer has subido has corregido fuerte has limpiado a un buen porcentaje de alcistas y ahora te queda el segundo tramo segundo tramo como veis ahora en el corto plazo si salta al 3.900 nos podemos ir al 4.200 pero el objetivo casi de final de subida son los 5.000 dólares por ETH ¿vale? sí ¿y esto por qué lo sabemos? ¿por qué? volvemos a decir que ya hemos visto muchas de estas de subidas muy fuertes mercados que suben mucho la corrección la hacen siempre en este caso el 38.2% más o menos siempre ajustando 40% de corrección la hacen rápida y fuerte para limpiar y luego siguen subiendo ¿vale? cuando hacen esto esto es al 90% 90% mercado alcista fuerte y ya lo conocemos así que y de la mano de BIDFI completa tus tareas y sácate 288 dólares de bonus para que hagas trading un abrazo y hasta siempre ¡Gracias! ¡Gracias!